¿Qué tal Transvans? Este es Trooper y pues aquí con otro video log y pues este esto solo es para avisarles que finalmente he lanzado el proyecto que tenía en manos es el garage de Trooper y pues es un lugar en donde voy a tener figuras a la venta, figuras nuevas, no tan nuevas, figuras viejitas, no tan viejitas, de todos los tamaños, colores y sabores, denle una revisada, voy a poner el link aquí abajo, es una página que dice ahí en Facebook y pues dense una vuelta, muchos de ustedes ya la conocen y pues si quieren descuentos, recomiéndenselas a sus amigos, no, no es cierto, bueno, sí, sí es cierto, recomiéndenselas a sus amigos, compartan el video, esparzan el chisme y pues vamos a tener ahí más figuras que van a llegar pronto, aparte de las que ya están ahí voy a traer más, precios más que competitivos y pues espero que sea de su agrado, ¿vale? Entonces, pues nos vemos en el próximo video log o espero en el próximo review, esto fue Trooper, nos vemos a la próxima, bye.